La actriz por fin aclaró si existe una enemistad con Araceli Arámbula. Los amores de Luis Miguel siguen dando que hablar y uno de ellos fue el romance entre Isabela Camil y El Sol, que nació a principios de la década de los 90, cuando él tenía 18 y ella 19 años. Sin embargo, tras siete años de la relación terminaron. Sin duda el cantante tuvo otras parejas y ella también, aunque la sombra del intérprete de La Viquina la persigue y continuará rondando a la esposa de Sergio Mayer luego de que, a través de Luis Miguel, la serie, se le destacó prácticamente como el gran amor de su vida. A pesar de que la actriz prefiere no hablar acerca del ídolo de la balada pop en español, los reporteros siguen preguntando al respecto. Pero en esta ocasión rompió el silencio para referirse a Araceli Arámbula, expareja de Luis Miguel y madre de dos de sus hijos. No, para nada. No la conozco bien, pero si fue a la obra que hice, la última que hicimos con Edith González, que en paz descanse, mencionó. Agregó, ella fue a vernos y nos saludó a todas. Muy cariñosa nos abrazó. Entonces no hay nada. No tiene por qué haber ningún tipo de problemas, explicó Isabela en el entendido de cuando Araceli inició una relación con el cantante. Los reporteros también le preguntaron qué opinaba acerca de que Luis Miguel sea un padre ausente con sus hijos. Menores respondió. Yo no conozco el tema. No sé cómo está, la verdad. No puedo darte una opinión sin información. Sería tonto de mi parte y no soy un ser tonto. Entonces, no puedo comentar ese tema, dijo. Por otra parte, Isabela Camil defendió a su esposo Sergio Mayer de Daniela Parra. Yo no la conozco. Ella tiene su punto de vista y puede decir lo que quiera. Se vale. Pero también hay otro lado de la historia y por eso tenemos el sistema legal en este país. Ellos van a decidir, no mi marido, concluyó.